Los supercursos salen de gira. Ahora puedes capacitar de tu ciudad con los materiales y los entrenadores del Instituto Especialidades Juveniles. Estos cursos están acreditados por el Instituto Especialidades Juveniles en sus campos presenciales de Argentina y Guatemala. Puedes solicitar más información a supercursos.ij.com y te enviaremos los requisitos para ser anfitrión de esta capacitación.